Buenos días, ¿cómo le va chicos? Y sí, efectivamente, acá empezó el recambio turístico. Tengo muchos datos para aportarle que lo vamos a hacer después, porque en este momento se está llevando a cabo el control por parte de la CNRT y se retuvieron a un colectivo que iba a Salvador Maza. Son controles que se empezaron a intensificar y a partir del fin de semana van a hacer mucho más. Estamos con Ariel Franetovich, que es el interventor de la CNRT. Bueno, Ariel, ¿se retuvo a un colectivo por qué? En el día de hoy se llevan retenidos tres colectivos. En el caso de este colectivo tenía gomas lisas traseras, no tenía el tacógrafo habilitado, el que corresponde, y la puerta de emergencia no funcionaba. ¿El tacógrafo qué es? El tacógrafo es el controlador de la velocidad y el indicador de alarma de la velocidad. Bueno, estas puertas que podemos ver acá, funcionaban bien y la de emergencia la que estaba mal. La de emergencia, apretando el botón rojo, no es la que funciona bien. ¿Y los controles que hacen es antes de salir, ven si todo alisa? Los controles, bueno, ya son inspecciones que no se le hace al 100%, porque materialmente es imposible, pero bueno, se viene haciendo todos los fines de semana, los días de semana, en las estaciones y también en la ruta. Se controla, entre otras cosas, también la libreta de los choferes, que es fundamental que hayan descansado lo que dice la ley y no excederse tampoco de la jornada de trabajo. En este caso, con este vehículo demorado, que se trata de un desperfecto técnico, estamos esperando la unidad que manda la empresa para reemplazar el coche y transbordar al pasaje. Cuando el caso es que el chofer no tiene las horas de descanso o se detecta algún problema físico en el chofer, bueno, ahí también se retiene, no puede seguir, se hace un acta y tienen que matar un chofer nuevo. Eber, Eber, por favor. Ahora la gente debe... Sí, sí, sí. Puedes meterle una pregunta, Ariel, porque el tacógrafo sabemos que es como esta pequeña caja negra que tienen los micros, donde queda registrado también si tuvo acceso a velocidad y demás. Pero antes, no sé si por eso quiero saber si sigue vigente, tenían los micros una chicharra, cuando superaban los 80 kilómetros comenzaba a sonar y todos los pasajeros se despertaban, sabiendo que este chofer estaba de alguna manera poniendo en riesgo sus vidas. ¿Sigue existiendo? ¿Todos los micros tienen esta chicharra? Porque la verdad que los veo rapidito en las rutas, a más de 80, a todos. A ver, Ariel, ¿los colectivos siguen teniendo la chicharra que anuncia el exceso de velocidad? Sí, por supuesto. ¿Tú puedes verlo acá? Es una de las cosas que tiene que funcionar y cuando no funciona, el colectivo también se demora. ¿Este colectivo tiene, por ejemplo, o no? No, la tiene ahí, están inspeccionando los inspectores y si se arrima se la pueden mostrar. A ver, un poco más, sería por dónde. ¿Me puede mostrar, indicar la chicharra? ¿Y se puede desconectar? Eber, pregúntale. A ver. ¿Se puede desconectar esta chicharra? Acá, por favor. Sí, en realidad, si la desconecta el vehículo tiene que estar parado, ¿no? Que suele ocurrir. Suele ocurrir lo que hay a través del incremento de los operativos y mayor rigurosidad. Hay más conciencia de los empresarios en que, bueno, no somos flexibles para nada en este tema que tiene que ver con la seguridad. Y, bueno, vimos en el día de hoy han bajado los porcentajes de retenciones y para nosotros, bueno, es una buena noticia porque quiere decir que, digamos, la rigurosidad, como te decía recién, empezó a dar resultado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ariel Franetovich de la CNRT que nos comentaba acerca de los controles que se están realizando acá en la terminal de retiro en este recambio turístico. Después, en la otra salida, les voy a comentar algunos datos que tengo que me aportaron y que son muy importantes para tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta lo que es la primera quincena y lo que se aproxima, que es la segunda quincena. Muy bien, gracias, Eber. Y después volvemos en cualquier momento. Y también después hay que hablar de las rutas, no solo de los micros, ¿no? Es cansado de recorrer rutas concesionadas, con peajes, y están llenas de carteles. Dicen que, banquina descalzada, zona de bacheo, precaución ruta al mal estado, arreglen la ruta, no pongan el cartel avisándome que me cobraste el peaje y que la ruta te ha hecho un desastre. Es una cosa de locos. Bueno, ya volvemos a ver en cualquier momento. Gracias.